Buen día a todos, a todas, a todes. Buen día de verdad. Bueno, por estas horas se está poniendo tensa la vida política argentina y asistimos a un escenario de confrontación que propone la derecha argentina. La verdad, nosotros aquí no hacemos periodismo de investigación, no hacemos sorpresas fantásticas. Lo que queremos es aportar a la reflexión, queremos aportar a la política, queremos aportar a la épica, a la conciencia colectiva. Ahí queremos laburar. Algunos te hacen investigaciones fantásticas y está bien que las hagan. Está bien, está muy bien. Otros te hacen, no sé, de la noticia un show off. No, nosotros no. Nosotros queremos trabajar en tu cabeza y en tu corazón, que es otra cosa. Porque si hubo una dictadura militar en la Argentina, hace más de cuarenta años, fue para, por la vía del terror, vaciar políticamente, culturalmente, la identidad del pueblo argentino. Y estuvimos en manos de ellos cuarenta años. Entonces nosotros queremos no apostar a cosas efímeras, porque una noticia o una investigación, en el fondo es una cosa efímera. Queremos aportar a que vos tengas una ideología, un sistema de ideas, de principios, una filosofía, que puedas soñar una sociedad, la patria que vos querés. A eso queremos aportar. El jueves pasado pasó un hecho extraordinario. Una de las empresas de Clarín Telecom, por orden de Mañeto, obviamente, y no sabemos quién detrás, porque acá hay un trío que juega siempre junto, ¿eh? Mañeto, Macri y los gringos. La embajada de Estados Unidos, los gringos. Edward Prado, el embajador norteamericano, que nunca lo vas a ver en ningún diario, ¿eh? Ni en ninguna radio, ni en ninguna revista. Acá lo nombramos todos los días. Bueno, pues solvieron pegar un golpe financiero. Y si no, ¿cómo se llama la devaluación del peso en diez unidades en el mismo día? Llevaron el dólar de 128 a 138 en el mismo día, haciendo una corrida extraordinaria. El dólar blue, obviamente, el dólar ilegal. Pero que impacta sobre tu sueldo, sobre los precios de la economía. Les importa un carajo nada. Yo, muchas veces, me pareció que el manejo de Alberto era tibio, era demasiado jugado a tener un millón de amigos. La verdad, esta vez reaccionó muy bien. El DNU que declara servicio público esencial a la telefonía celular, a internet, a la televisión por cable, fue una clara reacción al golpe de evaluatorio gestado por Manieto, Clarín y Techín. Y Telecom, perdón, no Techín. Aunque Techín no sabemos. Nunca sabemos quién está atrás. Le llevó el dólar blue a 138 pesos. Excelente la reacción de Alberto. Le puso freno en la cara, al mejor estilo Néstor Kirchner. La verdad, le mandé, publicé un tweet y se lo mandé a su teléfono privado. Y le dije, la verdad, te felicito. Y me lo agradeció. Porque lo que había que hacer en el momento justo. Por eso, es muy importante que estemos muy conscientes por estas horas. Yo, este, estuve, estuve ojeando este fin de semana, ojeando, no, lo leí ya sudamente. A Juanín Morales Solá y a Eduardo Van der Kolk. Eh, Luis, ¿por qué lees a la contra, lees a esos hijos de puta? Porque hay que leerlo, amigo. Lo primero que tenemos que leer, los militantes del campo del pueblo, son esas cosas. Y pude hacer una síntesis entre ambos. Me tomé un rato largo de trabajar, de esto es laburar para ustedes. No llegar el lunes a hacer la editorial para hablar boludeces, ¿no? Hablar cosas que a vos te sirvan. Y te sirvan para poder discernir políticamente de manera muy clara en tu vida cotidiana. Te aviso que esta semana, el 26, si no me equivoco es el miércoles, van a una marcha, una nueva marcha. No sabemos bien los motivos. Contra la reforma judicial, contra la dictadura kirchnerista, contra la cuarentena. Poco de ellos nunca sabes. Le ponés a las viejas cotas que están, que van a la marcha, y después no te saben explicar. Le ponen un micrófono y dicen, cualquier verdura. Están en contra la reforma de la constitución, ¿viste? Se les paró el reloj en el año 1949. Chao, muchachos. Basta. Bueno, la síntesis de Manieto o Van Der Kooi. Los tipos niegan que en la Argentina haya Laufer. Como, ¿qué? Lo, Fidelita está loco. ¿Qué Laufer? Acá hay una justicia independiente, con mucha autoridad moral, autoridad técnica. Acá nunca, no hay, no hubo, ni habrá Laufer. No sé dónde inventaron ese término, de dónde lo sacaron. Ni era el Laufer. Como ni negaron a los detenidos desaparecidos durante muchos años en la Argentina. Porque lo primero que hacen las dictaduras de todos los colores, esta es negar. Son negadores. Primera síntesis de Morales o Van Der Kooi de ayer es esa. Ni era el Laufer. O en casa, la reforma judicial, dicen que no es necesaria. Que es cara, que lo único que trae es politización del sistema judicial y más gastos al Estado. Culpan a Alberto Fernández de las consecuencias económicas de la pandemia. Se perdieron 800.000 puestos de trabajo por la pandemia. Es culpa de Alberto Fernández. Ahora, Estados Unidos perdió 50 millones de puestos de trabajo. ¿Vos me entendés? Ofenden nuestra inteligencia. La inteligencia es 44 millones de argentinos. Anuncian una confrontación como la del 2008 por la resolución 125. En más, ayer Cobos tiene dos hojas en Clarín. Dos hojas. Donde Cobos, el gran traidor de la 125, mi voto no es positivo, él sale a decir, si joden con la reforma judicial van a esto, van de nuevo a esto. Tanto Morales Solá como Van der Coy nos dicen que Sergio Massa está jugando para ellos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Lo sabremos a poco de andar? Decía Perón. Algunos compañeros hay que dejarlo andar, porque el atrás, mirándolo bien, vamos a ver por dónde nos guenlea. Y tenía razón el viejo que era bicho. Pero Van der Coy y Morales Solá dicen Massa, Massa juega para nosotros, o sea, para el poder. ¿Será verdad? No lo sé. Por ahí es una patraña contra Massa. Porque en esto también quiero ser objetivo y no prestarme al juego de ellos que apuestan a fracturar. Mirá, el viernes vino a verme un compañero que lo puso en las redes que ocupa un cargo muy importante en el gobierno. Y ese compañero me dijo, a ese compañero le doy una pista. Fue cuatro veces presidente de la Estratégica Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Me entendés? Me dijo, estamos a ocho votos y todavía no está nada decidido. Y en ningún momento ese compañero me dijo que Sergio Massa estuviera jugando en contra. Una cosa es lo que dice Van der Coy y lo que dice Morales Solá. Y esta cosa es lo que dicen los compañeros. Y este que me vino a ver fundador del pinterismo con Kirchner hace cuarenta años, ¿eh? Digo, para que se entiendan. ¿Y qué están haciendo por estas horas? Volviendo a construir el odio. El odio a Cristina, el odio al kirchnerismo, el odio al Estado, el odio a la distribución de la renta nacional, a la distribución de la riqueza. El odio. Construyen un sentido común que articule con sus podridos intereses económicos. ¿Te gustó? Sus podridos intereses económicos. Vas a ver dos o tres mil pelotudos el miércoles, pelotudas y pelotudes, porque también hay pelotudas, pelotudos y pelotudes del otro lado. No sé si me entendés. No están solo de este lado. No del otro lado, van a plantear que quieren pagar tarifas dolarizadas, que quieren apoyar a las empresas que los cagan. ¿Y cómo? Y sí, quieren lavada la cabeza. Las neurociencias han hecho mucho daño a la hora de construir sentido común en la Argentina. ¿Me entendés? Entonces, cuidado, porque no empezamos una semana sino más. Empezamos una semana difícil y el pico más alto de la semana va a ser el miércoles con la marcha o el 26. Hay que ver si el 26 y miércoles va el siguiente. Creo que sí. todo caso es un tema menor. Pero, ¿entendés? Todo va a estar enfocado a agitar el odio. Y a partir de la declaración de utilidad pública como servicios esenciales en la televisión por cable de la telefonía celular de Internet, se acabó. se acabó. Ya Manieto no tiene que ser más Héctor ni Macri y Mauricio. Confío mucho en Cristina, en su potencia ideológica, en su convicción, en su firmeza a la hora de hacer las cosas. Porque si hay un común denominador en ambas editoriales, en la de Van der Kooij y en la de Morales Solá, es el odio visceral a Cristina. La necesidad de sacar a Cristina de la escena nacional. La necesidad de que sea repudiada por la gran mayoría popular. Por eso hay que estar muy atentos. Atentos a que no nos dividan, atentos a que avancemos ojalá que esto se pueda hacer. Ojalá que no nos operen. ¿No? Que no nos fracturen, que no nos quiebren. Decían los viejos radicales que se doble pero que no se quiebre. Y como les dije el viernes, se lo digo ahora y se lo voy a decir todos los días. Los generistas tenemos la obligación de cuidar la unidad, de respetarla, y la obligación ineludible de decir lo que pensamos. Yo no voy a caer en la pelotudez de algunos que ya hay las cosas que decirlas adentro. ¿Adentro de dónde? ¿En dónde? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿En qué lugar? No hay adentro. ¿Vos qué decís esa pelotudez? Te informo no hay adentro. Ojalá hubiera adentro, pero no lo hay. Yo estoy preso, soy un preso político. podría callarme la boca. A mí me pueden cargar en un camión y mandarme al penal de nuevo. Y me la tengo que comer. Y estoy preso, estoy preso por encabezar una protesta, por tinerista, por haber hecho la contracumbre de Mar del Plata, por haber parado el golpe contra Cristina, por haber bancado a Néstor desde el primer minuto. Por eso estoy preso. No importa un carajo estar preso. Pero ni Manieto, ni Macri, ni la embajada de Estados Unidos me van a hacer callar la voz. Nunca. ¿Está claro? Se lo digo porque estoy para eso, para cumplir un rol profético, como dicen los teólogos de la liberación. ¿Cuál es el rol profético? Romper las pelotas. Así terminó Juan el Bautista, el que anunciaba la llegada de Jesús, el que denunciaba las atrocidades del emperador. Le cortaron la cabeza a Juan y se la llevaron en una bandeja al emperador. Hace dos mil años que todos los imperios, todas las oligarquías, todos los poderes, hacen exactamente lo mismo. Yo no te voy a sorprender con noticias fantásticas, con investigaciones periodísticas. No busques eso acá porque no lo vas a encontrar. Yo voy a tratar de mover tu cabeza y tu corazón todos los días para que adhieras a un sistema de ideas que finalmente te haga feliz. porque lo único que importa en esta vida es ser feliz. Chau. Hasta mañana. Portate bien. y y y y Gracias por ver el video.